Necesito saber hacia dónde se dirige ese científico. Busquemos información en este lugar. Vamos. Quizás su amigo en el helipuerto pueda ayudar. ¿Qué les pasó? Somos su reemplazo. Nadie sabe dónde están desde que les asignaron esta tarea. Créeme, este no es el trabajo ideal. Carajo, le acabo de decir a mi esposa que compré esa casa. Bueno, aún pueden comprarla, pero es probable que no llegues a verla. No se siga nada. 3-9, 1-1, Alc. Preparate, ¿dók? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el horario? ¿Dónde está el horario? ¡Ahí, otra vez! ¡Venga, cojones! ¡Un muerto! ¡Despértense! ¡Andando! ¡Vamos! ¡Concéntrense! ¡Estás cerca! ¡Vamos! 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 ¡Avantado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avantado! ¡Los veo! ¡Acavón! ¡Sigue disparando! ¡No! 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 ¡Mierda, Danny! Así será más difícil... Pero aún hay que encontrar información sobre el paradero del científico! ¡Debo estar alerta! ¡Coño! ¡Un perro! ¿Qué fue ese? ¡Un círculo... de José Castillo! ¡No! 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 ¡Si, hermano! ¡Vozos libres! ¡Libres de sus responsabilidades! ¡Libres de sus deberes! ¡Y de la voluntad! ¡Aquí de desatar su este nombre, animal, y satisfacer su impulsos miligenio! Este, amigos míos, es mi regalo para madera y por su lealtad inquebrantada. Aquí dice que José tiene una villa al norte de la isla. ¡Hola, perrito! ¡No! 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 ¡No te muevas! ¡No! 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 Un ingeniero ¡Atención, son perros! ¡Alguien vio algo! ¡Vamos, ya los tenemos! ¡Ahora no! ¿A dónde se fue? ¡Ahora no! ¡Arriba! ¡Por ahí, tenemos problemas! ¡Atracemos con ellos! ¡Ahora no! ¡Aaah! 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 ¡Qué malas es ahora! ¡¿Cómo es esto por tu voz?! ¡Aaah! ¡Noche, avanzando! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Máquen estos doblones! ¡Aaah! 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 ¡No tienes opción! ¡Granada! 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 ¡Oye! ¡La encontré! ¡Espérame! No tiene contraseña. ¡Qué idiota! Veamos qué encontramos. el pequeño tiene una maldita cámara de torturas repleta de parias está debajo del faro al sur de aquí cojones me dejas entrar listo me quedaré para ver qué más puedo encontrar suerte danny y 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